Tududú, tanapá, tanapá El sol ha salido y hace un día genial El día perfecto para pasear Pero hay una hipoteca que debo pagar El internet es mal porno, el internet es mal porno Paja, paja, clic, clic, paja, porno, porno, porno Tienes que gritar hasta reventar si haces el amor No pares de gritar y portarte malo Ya no podréis ver a mi novia porque ella vive en Andorra Como una youtuber es tan femenina, mi novia de Calahorra Digo Andorra, se llama María y no es nada machorra Es mi novia, mi preciosa novia Yo tengo una novia que es de Andorra Y no veáis como me come la chorra